Hombre de 36 años fallece luego de golpear barandilla en Fullerton. De acuerdo a The O.C. Register, el domingo 5 de marzo se registró un accidente en Fullerton alrededor de la 1.15 de la madrugada en la intersección de Castlewood Drive y Parks Road. El accidente se dio con un solo vehículo, un Hyundai Sonata modelo 2015. Dentro del automóvil se encontraba un hombre inconsciente, al que los servicios de emergencia inmediatamente comenzaron a aplicar compresiones de pecho para mantenerlo a salvo. El hombre fue llevado a un centro médico local, donde fue pronunciado muerto poco después. Una investigación preliminar indica que el hombre se encontraba conduciendo hacia el norte en Parks Road, cuando trató de girar hacia el oeste en Castlewood Drive y perdió el control del vehículo, lo que le hizo colisionar con la barandilla. El accidente continúa bajo investigación para determinar las causas del mismo. Recuerde, si sufrió un accidente, marque al 844-33-AYUDA. 844-332-9832 Hombre de 36 años fallece luego de golpear barandilla en Fullerton. De acuerdo a The O.C. Register, el domingo 5 de marzo se registró un accidente en Fullerton alrededor de la 1.15 de la madrugada, en la intersección de Castlewood Drive y Parks Road. El accidente se dio con un solo vehículo, un Hyundai Sonata modelo 2015. Dentro del automóvil se encontraba un hombre inconsciente, al que los servicios de emergencia inmediatamente comenzaron a aplicar compresiones de pecho para mantenerlo a salvo. El hombre fue llevado a un centro médico local, donde fue pronunciado muerto poco después. Una investigación preliminar indica que el hombre se encontraba conduciendo hacia el norte en Parks Road, cuando trató de girar hacia el oeste en Castlewood Drive y perdió el control del vehículo, lo que le hizo colisionar con la barandilla. El accidente continúa bajo investigación para determinar las causas del mismo. Recuerde, si sufrió un accidente, marque al 844-33-AYUDA, 844-332-9832.